Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Quieres un besito o un naki, Uri explota como Saki Saki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! los hotos got no class, los bitches is broke still, I be talk to class shit while I'm poppin' my gold bro, I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still, I feel the love be so fake but the hate be so real, el puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que Tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play Oh, I could keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque no hay en la party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no one can stop me Whip me taki-taki, wanna see me taki-taki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki 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 Uh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!